El Gobierno regional ha participado en este proyecto aportando la tercera parte de la inversión que suponen estas instalaciones que auguran un brillante futuro con perspectivas que integran varios planes que convertirán a Talavera en un referente nacional en el ámbito de la producción, recepción y transformación de la leche de cabra. El papel que desempeñará será sin duda decisivo para el sector. Van a servir también de garantía para los productores y también van a ayudar a regular el mercado. A regular el mercado desde el propio sector sin necesidad de la intervención pública, sin necesidad de la fiscalización pública, el propio sector autorregulándose. La salida al exterior de este producto también ha sido destacado por la presidenta regional quien ha señalado un importante incremento en las exportaciones de caprino en tan solo un año. Hoy, si en el sector nacional e internacional Castilla-La Mancha es pironera en el sector caprino del ganado es en gran medida y lo tengo que reconocer y lo quiero hacer públicamente gracias al nacimiento, al respaldo, al apoyo, al cuidado, a la perseverancia y al trabajo constante e ilusionado de esta gran cooperativa. Así, la presidenta ha hecho referencia a las cifras de facturación que Uniproca ha alcanzado con una previsión de crecimiento considerable gracias al empeño y profesionalidad de los cooperativistas. Uniproca consolida su plan de futuro en este acto simbólico con la colocación de la primera piedra de lo que es un ambicioso proyecto que supondrá un remanente para la economía de toda la región. La ganadería aporta a las cuentas de la agricultura en Castilla-La Mancha un total de 1.264 millones de euros es decir, un tercio de la producción de la rama agraria de nuestra tierra, de Castilla-La Mancha. Y además, en la región contamos, de acuerdo con el censo del año 2013, con 37.082 explotaciones ganaderas. Uniproca cuenta en la actualidad con 550 socios que han apostado firmemente por el sector caprino convirtiéndose en la primera de estas características en España y segunda a nivel europeo.